Isagen es activo estratégico porque construye las grandes represas de energía limpia y barata que el país requiere y que el sector privado no construye. Si la nación tuviera que construirla hoy, el porcentaje del gobierno nacional le costaría más de 10 billones y lo van a vender en 6. Detrimento patrimonial.